El Centro para la Educación y Prevención del Sida en Nicaragua, CEPRESI, afirma que solo un 74% de personas infectadas con VIH reciben tratamiento. Sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19, podría ésta estar afectando de manera significativa la salud física como emocional de los portantes. María Teresa Martínez, coordinadora de la Comunidad Internacional de Mujeres con VIH, o por sus siglas en inglés ICW, en Nicaragua nos habla al respecto. Pues más que afectar la salud, lo que la pandemia del COVID nos ha venido a afectar es más que todo también la parte de la salud emocional y también en gran manera la situación económica, ya que la gran cantidad de personas con VIH pues no teníamos un trabajo estable, un trabajo con un salario fijo, sino que éramos personas que nos dedicábamos a emprendimientos y pues a raíz de que la pandemia pues apareció en el país y en el mundo, pues esto vino a afectarnos mayormente pues en esta área porque muchas dejamos de realizar nuestros emprendimientos, que era lo que nos ayudaba a mantener nuestra familia y eso nos ha generado pues una situación de estrés que vulnera lo que tiene que ver la salud emocional, causando pues que las personas con VIH deterioren su salud. La coordinadora nos asegura que en el último año se ha registrado un aumento de los casos de personas con VIH. Según tenemos conocimiento, sí ha habido un aumento de casos, lamentablemente se ha perdido la percepción del riesgo, se ha perdido el temor a la infección de VIH. Martínez afirma que el estado de Nicaragua aún no les ha asegurado la oportunidad de poder recibir la vacuna del COVID-19 y las medidas que están tomando son las mismas que el resto de la población en general. Sobre si podríamos recibir la vacuna como personas con VIH todavía no se nos ha informado, todavía no se nos ha orientado esa indicación. Sabemos que algunos compañeros ya de la tercera edad por padecer enfermedades crónicas y ser adultos mayores pues la han recibido, pero nosotras, las personas con VIH en sí, por la condición de VIH, pues no tenemos conocimiento de que ya estemos siendo vacunados, excepto pues las personas adultas mayores con enfermedades crónicas, que no precisamente tienen que decir que son personas con VIH y que por ser personas con VIH han sido vacunadas, sino han sido vacunadas por las enfermedades crónicas que padecen y por ser de la tercera edad. Sin embargo, la vocera del gobierno, Rosario Murillo, aseguró que ya están implementando un plan de seguridad para personas con VIH y sus familias, pero hasta el momento se desconoce dicho plan. Para Noticias 12, Fabiana Plata.